Buen día a todos. Bienvenidos a la tercera charla de este ciclo de charlas remotas que iniciamos desde Geoagro. En este caso, la charla es sobre mapas de rendimiento. Los disertantes en esta charla van a ser Agustín Piñeiro, del Crito Este de Buenos Aires, ingeniera agrónoma Anabela Arcas, del Departamento de Geoagro. Quien les habla, Mariana Acuña, también del Departamento de Geoagro. Rápidamente les voy a comentar cuál es la agenda de hoy. En la charla de hoy se va a hablar sobre mapas de rendimiento, que son estos mapas que se requiere para poder generarlos y verlos, cuáles son las consideraciones generales que tenemos que tener al momento de trabajar con los monitores, las aplicaciones, los mapas de rinde, cuantificaciones de los rindes de cada sector del lote, análisis de datos por zonas de manejo a través del tiempo y auditoría de labor del contratista. Y por último vamos a ir viendo los beneficios de los mapas de rinde.